¡Gente! Vamos para allá Vamos con las tiradillas Eres peor que hay en casa, no sé quién es, lo siento Pero vamos para allá, vamos con las tiradillas De momento llevo dos multis Un Blackasta Vamos allá No mires, no mires, no lo mires Sí, sí, sí No lo mires, no lo mires No lo mires, no te quiero aquí Si vas a mirar, no te quiero aquí Que no te voy a decir nada Primer multi, vacísimo Como el corazón de ella Ojo Celebramos Segundo multi Vamos a vestir a la niña Mal Vamos mal Uff, que duro está yendo esto Que bueno que gané Aquí está la freemusión, ojalá Ya ves tú Lo que me está regalando Como si no lo estuviese pagando yo todo en mi puto bolsillo Para hacer contenido ¡Pum! Como este Primer SSR Ya iba a tocar Joder, oye la niña se puede vestir ¿Qué pasa? Te la he olvidado la ropa Y si, no lo estoy viendo Que la tiene sucia Me cago en la puta Vale, vamos a relajarnos un poco Me estoy poniendo muy nervioso ¡Para ya! Lleva tres multis y se está poniendo Vale, ya está bien Vamos, un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Está como yo cuando llevo a tres multis Un momento Es que, normal ¿Cómo te vas a salir si le has puesto esa skin de mí? Te voy a dar los dupes, ¿vale? Te voy a dar los dupes ¿Qué haces con la skin, abro? La verdad es que la skin es fea de cojones Espérate, la voy a quitar Es terrible La skin es fea de cojones Fuera de aquí Dame los dupes, porfa Dámelos 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 Te quiero dar dupes, por favor Vámonos ¿Cuánto vas a tirar? Un piti Un piti mínimo No, no El mínimo ya lo sabía Digo Si te salen Cuatro Yo paro De calle Pero callo Pero, pero Aún no se habla Pero de calle, de calle Tengo con el viejo El viejo me cae mal este Tiro totín Tiro totín Tontontín Grande Lucio Tiro totín Tintontontín ¿No tiene dupes generales? No Soy pobre Tiro 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 Ya ves De mujeres que fijan en mi cartera Me veo con el medio de gris Me parto, tío ¡Pum! ¡Vamos! Yo no quiero decir nada Yo no quiero decir que asco ni nada Así que seguramente sea un veto, tío ¡DOS! Claro, es verdad Que yo solo lo puedo ver ¡Pum! Es que encima Ha salido una Y a los cinco segundos Ha salido lo otro ¿Sabes? Es en plan Me he emocionado ¡No! Y lo he dicho Bueno Es que ha salido esto Y ha dicho Goff ¡Ha dicho Goff! Y luego Ha salido la otra Después Goff Dios El silencio Increíble No, hombre No, eh Vale No, no me ha hecho spoiler Ha dicho que ha salido lo otro No, ha dicho la otra ¿Cómo la otra? Ha dicho la otra No creo, ¿no? No creo, ¿no? Ha dicho lo otro, ¿no? No sé La segunda Has dicho la otra Ha dicho A los cinco segundos Ya Lieve ¿Te imaginas que está en Chile Y te ha tocado Carta de enoja? Yo Yo ¡Pum! ¡Let's go! ¡Pum! ¡Te cago en tu puta madre! ¡Rasen! Tengo muy alto, tío ¡Qué asco! Ay, qué vida más triste ¡Let's go! Esta carta es buena, ¿eh? Y luego me dice a mí que tengo suerte Esta carta es buena, gente ¡Seguimos! ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, mi niña! ¡Back to back! ¡Back to back! ¡Oh, no! Bueno, está bien, está bien Ha salido la planta No hay back to back ¡Joder, imbécil! El rasen este ¡Venga! ¡Voy va! ¡Eh! ¡Oh! ¡Extremadamente nulo! Yo es que creo que aunque llegue al piti Así Aunque ya no me salga nada más Evidentemente yo voy a parar O sea, lo siento Lo siento mucho Pero casi sea No, hombre, no No, no me hagas eso No, sí, sí No, no, no Tienes tres pitis y te sobra ¿Cuántos SSR van? Van dos ¡Hostia! ¡Eh! Mi primera SSR ha sido así, ¿eh? Bien Está bien, ¿eh? Bueno, esta mañana hemos visto Puerta pocha Mal vestida Sí, sí, sí Las animaciones Suda a los cojones Yo es que estaba trabajando ¿Cómo te gusta trabajar? No, no, no No, no Y trabajar gratis encima Además ¡Ojo! ¡Oye! Estamos vacilando No hay apuestas Claro que hay apuestas Y de momento No, no, no Adiós De momento estoy chupando verga Es que no salen ni SSRs, ¿eh? ¡Oye! Vas como yo Coge un poco de la pintura De esa para la pared que te hace Y pinta la puerta No, ya veo, ya Actualmente igual que yo vas No voy a ir de aquí No me gusta este sitio El viejo huele mal Lo que voy a acercarme El viejo me ha dado sus muertos Voy a cagarme en su puta madre A mí no me ha servido de nada Oye, ya está bien, ¿eh? Prozo mierdas Te mando al geriátrico, ¿eh? Avisado estás Me voy a esconder El puto Lich este ¿Qué pinta? Ahí está Que no se me vea Me voy a esconder Venga, va Ahora sí, ahora sí Era ponerse detrás del viejo Yo creo que tienes que agacharte un poco Pero ¿y esta siesta, tío? ¿Pero a qué se debe esta siesta? ¿A qué se debe esta siesta? Espérate Me voy a levantar Gracias a... Al maravilloso producto de Flexispot Voy a permitirme levantarme Y yo creo que a lo mejor De pie Las cosas salen mejor, ¿no? Porque no está yendo bien esto No me está gustando Vamos a tirar un poquito más para arriba Y... Y vamos a tirar aquí, ¿no? Esto está yendo muy, muy regular, ¿eh? Muy, muy, muy regular Hostia, que duro ¿Qué llevo? Eh... Llevo Hostia, es que solo quedan 8, ¿eh? Que llevo 12 multis, 3 SSRs Que realmente solo han contado 2 Porque, claro Tirando aquí solo me han salido 2 ¿Y yo para qué quiero el Alasta, es verdad? Si, este juego es muy fácil ¡Oye! Tío, que si esta broma Que oye, va el falso ¿Me están vacilando? No No, no, sí Me están vacilando No, no, sí, sí Es para que sientas el dolor Es que cómo voy estacionando A mí esto no me parece bien, ¿eh? No veas Y me sale un SSR En el puente de regalo Cabrón, saneando Y me sale un SSR aquí, tío Pero, ¿esto qué es? La del agua, por favor ¿Esto qué es, tío? La del agua Mira, mira, tío Voy a tirar otro Saneando con SSR Espérate, espérate Que igual salía más Va turbo volando Joder, macho Ahí estaba SSR Es el amigo de la casta, ¿no? Joder, macho Joder, qué duro, tú ¿Cuánto queda? Siete Madre de Dios, tú ¿Por qué tenías dos singles? Porque soy gilipollas Porque es un calentón ¡Oye! Ese oye Sí que ha sido más Más, de verdad Más desde dentro Desde el odio Estoy triste, ¿eh? Me estoy empezando a poner triste Espera, te me salgo ¿Pero me voy de aquí? El viejo este de mierda Me está chuclando la suerte Bueno Lleva siendo hora de un pit Y comiendo polla, ¿no? Oye Yo creo que siempre Nunca ha sido yo especial Me voy a la iglesia Me encomiendo a Dios Estoy cansado, tío Me voy a la iglesia Diosito mío Por favor Dame un SSR Que llevo dos Llevo dos En un piti ¡Dos! Pero no, ¿eh? Que hace ahora mismo Es un puto multimillonario Que vive en Andorra Quejándose porque los filipinos Cuestan 1,40 Eso es mentira ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo estás? ¡Hala! 1,40, eh Dámelo aquí La verdad es que está siendo duro ver el chat Y no desmoverse nada Esto es muy triste 1, dame 1 ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Fakeout 2! Tres pollas me van a salir Tres pollas Jonky no está diciendo nada O sea que me voy a comer Un pedazo de Beto Que no lo sé ¿Qué me dio lo cual? ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Uf! Vale, nada La vieja ¿Yulis? Vale, nada ¿Marx? Ese es el tanque bueno ¡No, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! 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 Estaría guapo Poder ver también Los SRs que salen ¡Vamos! El tinder boom Es que encima El mini fuego, León Es que es Leopold Terrible Es que pega El del piti no contaba, ¿no? Sí, sí que cuenta, sí No, no, cuenta no Y lo dije, lo dije Y contaba Dije que contaba No seáis así O no Dije que contaba ¿De ganar 4 millones de puntos? Bueno, ya da igual Que cuento o no Mal vestida Y... 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 Y puerta de pocha, ¿eh? ¿Y tan mal vestida? No, no Un noce del rico estaría bien, ¿eh? No, hombre, no Joder, qué duro esto ha sido No, hombre, no No me digas eso Qué duro No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no ¿Este es el piti? No, falta uno Falta uno Y te dejarás Te vas a quedar a 198 Yo creo que voy a tirar un poco más No, 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 broma Tírate singles ahora Voy a tirar un poco más 19 multis 3 cartas Y 5 cartas ¿Qué te quieres tirar como yo? Esto no va a quedar así Es que esto no puede quedar así No, no vas a tirar mal Es que esto no puede quedar así No te quieres quedar como yo, ¿no? ¿Qué pasa? Que vienen 3 aquí Solo 2 Me cago en su puta madre Solo 2 Te vas a ir Carta y hasta Si salen 2 astas, paro 2 astas 2 astas, paro Va a ser carta y hasta Es harta y la casta O sea, harta y la casta ¿Estás bien? Estoy harta Estoy harta Va a ser exactamente igual que Júrius No, 2 Júrius y 2 cartas Exactamente igual Ay, qué duro, eh Ahí está Mi niño Si salen 2 astas, paro, eh Si salen 2 astas, paro Así ya tengo pasivo Mira eso, tío Entonces creo que son 2 astas Porque si ya ha salido aquí El último ¿Por qué este no atiende con ellos? No me jodas Joder Son 2 astas 2 astas y 2 cartas otra vez, tío Como yo Ese dupe hay que pillarlo 2 astas y 2 cartas otra vez, tío Como ir a la playa Que estaba una persona diciendo que tenía que ir a la playa Voy a tirar un poquito más Sí, en la playa te han dicho que estaba la del partido Tienes 2 pitis y medio Solo tienes que tirar a charlotte Creo que no decían ahí Creo que no decían ahí No, vaya Creo que decían Me quito los pitis de encima O sea, los pitis de los singles Quédate en las mismas condiciones que yo ¿Cómo? Ah, pero espérate Voy a tirar los singles Voy a tirar los singles Sé que esto es molesto, ¿vale? Pero es lo que es Éramos como 15 pillando la playa ¿Quién te manda a tirar dos singles, tío? Pues no lo sé, Mark ¿Quién va a ser? Ay, terrible Y le saldrá, ¿eh? Que no Que no La PRI, es verdad Que tengo que soltar la PRI ¿Y cuántos han sido al final? Han sido 3 4 5 6 6 Han sido 6 Pues enhorabuena a los del 2 O no Va, un SSR aquí Un SSR aquí estaría bien Un SSR en single Un SSR en single estaría bien Nada ¿Y Mark qué tal? ¿La ha tirado? Mark ha ido muy bien, la verdad La ha tirado, sí, la ha tirado Fíjame punta Bien, bien La alegro A Mark le ha ido muy bien ¿Qué va, justillo? ¡Uy! ¡Grande VBC! ¡12 meses! ¡Let's go! La siguiente multi va a salir algo gracias a ti Se bendice esta multi ¡Grande VBC! Muchas, muchas gracias ¡Arigato! Hay de más ¡Y grande Enrique! Con ese pedazo de PRIME Bienvenido a la familia Muchas, muchas gracias ¡Ojo! ¡Qué susto me va! ¡Uy! ¡Uy! Sí, Charlotte Verde se puede sacar con llave Sin ningún tipo de problema Aunque yo sigo queriendo La mayoría de los seasonals A ser posible O sea que Seguramente acabe cayendo Más de lo que Más de lo que debería Como siempre Necesito Vale, gente Vamos con Media rotación más Mínimo Y a ver si hay algo de suerte Porque la verdad Bien Supongo que bien ¿Vas a quedar en media? Sí, yo creo que sí Yo creo que me quedaré en media Como yo, ¿no? Bueno, depende Bueno, depende Si es una puta mierda Evidentemente Ya veremos Que no voy a tirar media rotación Para absolutamente nada Pero mi idea es quedarme media Acabo de empezar He tirado ya Una rotación entera Y he comido Bajo mi punto de vista Bastante verga Así que me gustaría Tener un poquito De suerte más La verdad Como por ejemplo Con este multi Que con este multi Voy a tener bastante suerte Llegaría al Pitti Tú llegarías al Pitti Dos Y poner las dos Y salen dos Van a ser dos cartas Y va a ser increíble No menos Carta de Nocer Y carta de Leo Tío, yo es que Como Yonky lo sabe Y que Yonky no diga nada Me perturba tantísimo, tío Oh, no Let's go ¡Vamos! 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 ¡No! Sí, sí que sí No me podía haber salido cajón O por lo menos Que no la tengo, tío Tenía que salir de esta puta mierda Bueno, la tengo con dupes Ok La tengo con pasiva ya ¡Continuamos! No, iba a estudiar su puta madre Yo que solo quiero llorar ¡Egip! ¡Oh! ¡Oh! ¡Egip! ¡Oh! Pues nada, tengo con dupes Tengo con pasiva al alkiato De las pelotas ¡Tintintón, tintón, tintón, tintón! ¡Vamos! Tienes mejor al alkiato en la principal que en la segunda Retiraste un tintín Eso es así ¡Tintintón, tintón, 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 tintón! ¡Venga, va! ¡Va! 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 Odio este juego, tío Odio este juego, eh Es que me hace daño, tío Me está haciendo daño ¡Grande, Ángel! ¡Let's go! ¡Gracias a ti por este SSR! ¡Joder, Ángel, que eres imbécil! ¡Grande, Ángel! Ya sabéis que los pone Twitch No los pongo yo Lo siento mucho Es lo que hay No es cosa mía No es tan fácil el juego este A ver, me ha salido hasta en la segunda multi Pero la verdad es que se está portando bastante mal Me va a tocar tirar de dos pitis No quiero, eh Oye, ya está bien, viejo mierda ¡Por favor! ¡Ahí! ¿Qué sobran? Treinta y cinco, tío Pero no es que me sobren Eso no sobra No se necesita ¡Joder! ¡Ojo! Todo este ritmo no vas a bajar de 30k en tu vida Todo este ritmo no Porque vas a herir la bruja Y vas a decir ¡Ay, habrá que comprar packs! Es que con cada capítulo de historia Con cada capítulo de historia Meten un... Meten una mierda de esas, tío ¡Eh! Claro, tú tienes la obligación moral de comprarlo, ¿no? ¡Claro! Por la cara Tristemente Que pone ahí Quedan 15 horas ¡Claro! Se acaba Es que si se acaba No, si a mí me pasa El problema es que yo le voy a comprar y me da error Me dicen, no eres pobre No quiero ver nada de esto Va a ser una carta Va a ser una carta ¡Ahí es! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y es que te pasó lo mismo en la season, ¿eh? Sacaste Mars y carta de Mars Qué buena Ahora que llega la Pity, ¿qué se le va a hacer? ¡Equip! Yo te lo dije ¡Joder, macho! ¡Equip! ¡A mí me salió! Gracias por animarme un poco Tío, qué duro está siendo esto, ¿eh? La soledad es dura La soledad muy dura, sí También te digo que prefiero estar solo Que me han acompañado Eso es así, eso es así Es que hasta una tóxica me vale Una que te joda la vida Es que tampoco es muy... Tampoco tiene mucho que hacer, ¿eh? Va, SSR ¡Vamos! Viene a joderme la vida y no lo consigue ¡TOS! Igual la peluca me estaba tomando la suerte No, Yonki, no me hagas a la gara No me hagas a la gara, Yonki ¡Ara, ara! ¡Mira a la gara, ara! No sé, a mí me ha asustado lo que me ha dicho Aparte la guacha, eso Tengo que ser, tío No me hagas a la gara, me da miedo, tío A ver, igual te gustaría que te hiciera gara No, hombre, no ¡Ojo! ¡Joder! No me puedo creer ¡No me puedo creer! Ahí va Eh, pero no la tenías, ¿eh? No, que va Está muy bien Vale, que el juego esté más bugueado que su puta madre Ah, bueno Pero sí, sí la tenía, sí Va a quitarme la clase de mierda Una pena, una pena Está yendo bien esto Joder Joder, macho Qué duro Qué duro, qué duro, qué duro Sí, sí, terrible Muy duro Muy duro, todavía solo te quedan 40k Qué durísimo Bah, dame un SSR más Dame un SSR más Eres un viejo de puta mierda Eres basura Eres basura Te voy a mandar al geriátrico Voy a mandar que te aten a la cama Y que no puedas hacer nada más ¿A tu mamá le enseñas el dinero que te gastas en jueguitos? No, ni lo se lo pienso enseñar Y a la Nati tampoco Madre de las 39k Bajamos de los 40k Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No ven ni cómo está vestida la guachita No me da igual, me da igual No apela Joder, macho ya trae algo en estas cuatro últimas hay que romper la casa, ¿qué casa? ¿cómo no me queda a mí? casa yo tengo casa mínimo hasta los 50 a mí mi madre me ha dicho que no tenga prisa pues le voy a hacer caso bájate esos cuatro perros que tienes en su vida no puedo un piti entero una puta mierda no, este piti ha sido terrible váyate, la tuya, la anterior sí, pero este ha sido peor este ha sido mucho peor el anterior yo creo que está en la media igual debí pararme en el anterior, gente un poco me he ido debí pararme ahora le vuelve a salir doble este es el del piti este es el del piti no lo puedo creer al del piti le sale en doble a este señor es increíble no me lo puedo creer ha sido igual los dos literalmente el mismo multi de piti ha sido igual como nos hemos quedado hijo de puta dos dupes, ¿no? 30k de gemas, tío soy literalmente pobre eres pobre soy literalmente pobre, tío bueno, entonces eso al el del este le vas a tirar espérate solo me he sacado dos dupes, tío que vergüenza vaya tela, tú dos piti's enteros si lo he sacado una vez fuera de piti joder ¿cuántas cartas he sacado? yo que sé igual he sacado exactamente lo mismo que yo en julius igual he sacado exactamente lo mismo que yo en julius 4 literal yo en julius pero siendo pobre yo me he quedado 0 y ha sacado más que yo sacado más que yo que triste estoy saco 4 cartas exactamente igual que yo con julius 4 cartas y el personaje 3 veces ala 20% más de año qué triste estoy terrible me siento me siento me siento atracado it happens me siento multisito a la season 4 muy atracado la verdad y la polla me siento me siento mi me siento ¡Suscríbete!